Música Bueno, muy agradecido por la invitación. Yo quiero contarles que hace algunos años yo perdí a un hijo que murió esperando un trasplante de corazón. Él se llamaba Felipe y murió con 11 años. Esa experiencia fue una experiencia muy dolorosa familiarmente, pero a la vez fue una experiencia de mucha luminosidad, muchos misterios de Dios que vivimos en conjunto con nuestro hijo. Y por eso quería contarles yo la historia de él. Todo comenzó cuando Felipe tenía 6 años de edad y era un niño completamente sano, muy alegre, que disfrutaba la vida. Y de pronto en un examen de rutina aparece algo que no estaba bien, que no era normal para los médicos y se empieza a investigar qué es lo que tiene y se plantea la hipótesis de que tenga una enfermedad mitocondrial, que es una enfermedad multisistémica muy grave. y se habla de la posibilidad de la muerte de Felipito. Yo la verdad que me sentí, realmente no podía creer lo que estaba pasando, me sentí completamente conmovido, angustiado, pero decidí hacer todo lo posible por diagnosticar la enfermedad que me estaban diciendo que tenía, aunque yo lo veía completamente sano a mi hijo, y quería diagnosticar y encontrar a los médicos que pudieran sanarlo. Y en esta búsqueda, Felipito un día me dijo, papá me dijo, no te preocupes tanto porque Jesús me va a ayudar. Y yo, bueno, quedé sorprendido como por la fe de él, y me dice que quiere que yo le lea las escrituras todas las noches, algo que era totalmente inhabitual en un niño. Y empezamos a hacer esta lectura, la lectura nocturna de las escrituras, y un día pasa algo que fue que Felipe me miró con una cara muy especial que nunca voy a olvidar, como iluminado, y me dice, papá, yo sé que tú me llevarías a la muerte si Dios te lo pidiera. Y yo sentí algo muy fuerte porque me dejó impresionado, helado, y yo sentí que él estaba hablando de su muerte, como profetizando su muerte, y que su muerte era algo que Dios necesitaba. Para mí era un misterio lo que me dijo en su inocencia de niño, y yo seguí luchando y luchando por diagnosticar la enfermedad, y los médicos dijeron que Felipe no tenía una enfermedad mitocondrial, que todos los exámenes salían buenos, y que lo que habían encontrado era un hallazgo que era asintomático y había que esperar. Yo no podía olvidar esas palabras de Felipe que me decía que yo lo llevaría a la muerte si Dios me lo pidiera, y me daba vuelta y decía algo hay aquí, pero había vuelto la paz con esta situación de que no había una enfermedad mitocondrial. Pero a los nueve años, de la nada, el corazón de Felipe se detiene, el sistema eléctrico colapsa del corazón y está al borde de la muerte. Logramos revertir esa situación, él se coloca un marcapaso y vuelve al colegio a seguir su vida de niño feliz, y yo vuelvo a investigar a investigar esto de una enfermedad mitocondrial que era desconocida para los médicos, y bueno, ponía todo mi empeño en eso. A los 11 años, Felipe comienza con una dilatación del corazón. Yo sabía que al comenzar la dilatación del corazón, Felipe no tenía una probabilidad de vida más allá de un año. Yo, la única posibilidad que tenía era que se trasplantara el corazón. Y los médicos me decían, no Gonzalo, no, no hablemos de trasplante. Pero yo insistía, insistía en esto. Y un día, cuando ya Felipe empezaba a notarse su fragilidad en el corazón, se cansaba, llegó corriendo a mi pieza, y nuevamente con esa cara tan especial, que era como una cara que yo sentía como iluminada, y llega corriendo, feliz, y grita, papá, Jesús me va a dar un cuerpo nuevo. Yo escucho un cuerpo nuevo y decía, pero no es de ángel, papá, es humano, es humano y no se enferma. Y él tenía una felicidad así desbordante. Y yo decía, pero qué raro todo esto que Felipe habla en su inocencia de niño, porque él no entendía lo que decía. Y a los pocos días, Felipe, su corazón hace una arritmia, se genera un coágulo, se le produce una trombosis cerebral, cae al hospital por primera vez, a la UCI, y logramos revertir esa trombosis. Y por primera vez los médicos me dicen, Gonzalo, hablemos de trasplante. No pasaron menos de una semana, Felipe se había ya recuperado, estaba todavía en la UCI, pero bien, y se produce una descompensación muy grande, muy fuerte, entran todos los médicos, y Felipe en su dolor, mira a Ignacia, a mi señora, y le dice, mamá, le dice, ten mucha fuerza, mucha fuerza, porque aquí se va a hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Y ahí lo cedan y lo entuban. Y, bueno, Ignacia llorando me dice esto, y yo digo, nuevamente Felipe habla de su muerte, dice que esto es algo de Dios, y para mí era un misterio, que me superaba. Pero yo seguía, seguía con el trasplante, a los pocos días se logra sobrevivir de esta descompensación, y entra a prioridad nacional de trasplante. Estaba sedado, empieza a salir en las noticias, y ocurre un hecho, despierta Felipe, y ocurre un hecho de que viene a visitarlo una reliquia que es la sangre incorrupta de Fray Andresito, que era un fraile que había muerto en Santiago hace más de 150 años, y esta sangre misteriosamente se mantenía incorrupta. Y pasó algo extraño, porque era como que Felipito esperara esa sangre. Él decía que él conocía a Fray Andresito, pero yo no sé de dónde, porque nunca habíamos tenido contacto con los franciscanos. Y de ahí empieza a ocurrir una serie de misterios, y al poco tiempo un sacerdote franciscano nos dice que Dios le ha revelado que este niño es un niño franciscano, y que ha venido a este mundo a cumplir una misión. Yo ya no entendía nada, yo estaba luchando por los caminos humanos, tratando de trasplantarlo, y por otro lado este Felipe contó a esta cosa espiritual. Este sacerdote quiso ir a conocer a Felipe, y cuando llegó donde Felipe, él se conmovió mucho, me recuerdo que Felipe le tomó el lazo de su hábito, y él salió conmovido, y yo le pregunté, y me dijo que él había confirmado todo lo que Dios le había dicho, lo había confirmado espiritualmente al estar con Felipe. Y yo le dije, pero padre, le dije, ¿cómo va a tener una misión, cómo va a ser un franciscano si es un niño? Entonces me dice, se agarra el pecho el sacerdote, y empieza a gritar en un estacionamiento, y empieza a decir, no sé por qué Dios me ha puesto a este niño en el pecho, me quema, me quema. Y yo decía, esto es como insólito, no sabía que las cosas de Dios se podían manifestar así, de forma tan directa, y que nos estuviera ocurriendo a nosotros. Yo encomendamos como familia a Felipe, a Fray Andresito, y llegó un momento que Felipe estaba al borde de la muerte, los doctores dicen que él no va a sobrevivir una semana más, y yo digo, no, Fray Andresito va a ser un milagro. Y el milagro fue que llegó un corazón artificial, desde Argentina, para que Felipe pudiera esperar tranquilo el que llegara un corazón para trasplantarse. Yo estaba feliz cuando llegó ese corazón, y el día que le estaban implantando el corazón, hicimos una misa en el hospital de la Universidad Católica, y durante la misa yo escuché un grito, cosa que nunca en mi vida había escuchado algo así, y escuché un grito que decía, escucha Israel. Y yo me asusté porque, y dije, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué significa esto? Y para mí era una cosa de Dios que me superaba. Pero yo seguía, 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 en el tema del trasplante, del corazón artificial, de que los médicos estuvieran encontrando los caminos humanos adecuados, y a los 14 días llega este sacerdote franciscano al hospital, nuevamente con la sangre de Fray Andresito, Felipe estaba muy bien, estaba sedado todavía, pero los doctores estaban felices, porque todos sus órganos estaban funcionando bien, con el corazón artificial. Y este sacerdote dice, que el Señor, fue en el convento, le dijo, Francisco, anda al hospital donde Felipe, porque él tiene que llevar a término su misión. Y él apareció con la sangre de Fray Andresito, y nos empieza a hablar de todos estos misterios de Dios. y nos dice que este niño ha venido a este mundo a cumplir una misión, y que esa misión Dios le dijo que la tiene que llevar a término. Y para mí era todo un misterio, no sabía realmente cómo enfrentar todo esto, y a las tres horas, estando Felipe en perfectas condiciones, se produce un derrame masivo y Felipe muere. Yo llamo a este sacerdote con mucho dolor y le digo, padre, le digo, Felipe murió. Y él me dice, bendito sea el Señor que me permitió acompañar a Felipe, acompañar a Felipe en su muerte. Ha muerto, dice, un mártir de la Iglesia Católica. Yo le digo, pero ¿de qué está hablando, padre? Felipe, me dice, entregó su vida por la Iglesia Católica. Después vamos a conversar. Bueno, lo reciben los franciscanos, en la Recoleta Franciscana de Santiago, le hacen una misa, después se va al colegio, después viene la misa fúnebre, la hace el cardenal, y vamos al cementerio a enterrar a Felipe. Y Felipito, este sacerdote quiere enterrarlo como franciscano. Y para enterrarlo como franciscano, él había construido una cruz, que él había hecho con sus manos, y levanta la cruz y dice, esta es la cruz Tau, que es la cruz que ocupaba San Francisco, que es la Tau, la última letra del abecedario hebreo, y dice, esta es la cruz más humilde que he visto darle un hermano franciscano, esta es tu cruz Felipe. Y la colocamos sobre la urna, y baja la urna con la cruz sobre la urna, se sella, se coloca tierra, y él se había hecho de noche, y al otro día se iba a terminar de colocar el pasto, qué sé yo. Al otro día llegamos, la familia, y encontramos sobre el pasto la cruz Tau. Y yo realmente quedé como impactado, porque yo digo, pero cómo si esto se sepultó con Felipe, cómo salió. Y no tenía explicación humana. Yo llamé al padre Francisco, y él me volvió a repetir, bendito sea el Señor que me permitió acompañar la partida de Felipe, y me explica que esto es algo que nos ha dejado Felipe y que nos está diciendo que él está con el Señor y que ha recibido ese cuerpo nuevo que el Señor le había prometido. Toda esta historia, a mí, está lleno de signos de Dios y la verdad es que me supera, pero me dejó la paz interior de saber de que al final el camino de Felipe, que fue el unirse a Cristo en ese dolor que él tenía, realmente le permitió lograr lo que él quería. Para mí fue un fracaso, digamos, mi camino, porque terminó con la muerte, pero él terminó con la vida. Y si hay algo que Felipe a mí me enseñó y que es lo que yo quiero transmitirle a ustedes, es la importancia de que nuestra vida, si queremos transformar nuestra vida, si queremos transformar nuestra familia, si queremos transformar nuestro país, si queremos transformar nuestro mundo, debemos tener grabado a fuego esas palabras de las Escrituras que es el Chema Israel. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Si nosotros no estamos unidos a Cristo de una forma, como lo hizo Felipe, de entregar la vida por completo, lleno de amor por Dios, es difícil transformar en el mundo que estamos viviendo. Se vienen tiempos muy difíciles y necesitamos realmente estar unidos a Cristo para salir adelante como humanidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.